¿Será por qué me dueles? ¿Será por qué te quiero? ¿Será que estoy segura que tú eres? Llenarme de palomas al cielo ¿Será por qué quisiera que tú eres? ¿Será que sigue siendo tuyo y duelo? ¿Será que estás en serio? ¿O velando la corada? ¿Cuál es su agujo y un flor de estrellas? ¿Cuánto vas leigamente atras? ¿Danzos levantan al suelo? que tené todo el cielo de su sal. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, querida mía! ¡Venga, patria mía! En un buen duro se pierde el grupo de la alegría para más arriba que no se diga que estás llorando tus ríos para la avenida se dan durando defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando ¿Será que ya no quieres sufrir más desenganos que vives levantando paredes con miedo a que la luz te haga mal y si ya no vienen llenas dolor amplio y pareja ¡Venga, patria mía! ¡Venga! ¡Venga, patria mía! ¡Venga, patria mía! ¡Venga, patria mía! ¡Venga, patria mía! Gracias por ver el video Gracias por ver el video